Música Música Gracias. 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 Vamos a un agarradir. Vamos a un agarradir. Vamos a un agarradir. E, pido. Bueno. Bueno, vamos a un turno para Sergio Vargas. ¿Es un poco fanático de Sergio Vargas? No. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 La gente está en el lugar de aquí, aquí está el Ciro. Aquí está el Ciro, donde está el Ciro. El Ciro de la Ciro de la Ciro de la Ciro. Pero antes de ir al Ciro de la 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 Ciro. Un saludo de Luis Ciro de la Ciro. ¡Avoce! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vivo y directo Fordy. El CIO Resort. Gracias. 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 O chão. Gracias. 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 Gracias.